El IBEX ha vuelto una jornada más a liderar las caídas en las bolsas del viejo continente. El selectivo español ha retrocedido cerca de un 1,2% por el miedo de los inversores a un nuevo rebrote del coronavirus como el que se están viviendo en algunas regiones de Alemania, China o Estados Unidos. Dentro del IBEX, la noticia más destacada se encuentra en Siemens Gamesa. La compañía se ha desplomado cerca de un 8% después de que hayan cesado a su CEO. Pero para caídas las de la alemana Wirecard, que se ha hundido cerca de un 70% después de que se hayan confirmado graves irregularidades contables. En lo que respecta a Estados Unidos, el miedo también parece haberse apoderado de los inversores y únicamente el Nasdaq cotiza con ligeras subidas. Los números rojos de los índices se producen después de otro mal dato de paro semanal.